Amigos, muy buenos días. Buenos días y bienvenidos a esta que es su cocina. En esta mañana de jueves, contentísimos de saludarles, les traemos dos sugerencias. ¿Quieren algo de la granja, del patio o prefieren algo del mar? Porque les tenemos un rico pollo que lo vamos a preparar al estilo italiano. Y Chef Mario, que está aquí a mi izquierda, él nos trae un delicioso pescadito. ¿Qué? ¿Cómo lo vas a preparar, Mario? ¿Dónde estás? Que no te veo. Hoy les traigo delicioso pescado. Déjame antes ponerme... Yo soy un mandilcito como que no cocino. No sé si esto le pasa en la casa, pero a mí sí me pasa que sin mandil me siento así como medio raro. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿Cuándo le mandé para cocinar? O cuando no estás vestido de chef, ya no te reconocen. No, la gente me dice, andas distrazado de civil, me dicen. Normalmente ando siempre así de chef, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Perfecto. Aquí la cocina está lista para dar el mejor sazón y los mejores secretos para su cocina aquí en este mejor programa. ¿Qué les traigo hoy? Les traigo un pescado en cama de verduras, algo muy rico, súper sano. Así que vamos a apuntar los ingredientes. Vamos a utilizar media taza de salsa lisano, dos cucharadas de margarina mirasol, dos filetes de pescado, un chile morrón rojo cortado en aros, diez tomates cherries, una cebolla morada cortada en lascas medianas, un zucchini cortado en julianas, una taza de jugo de limón, media taza de aceitudas rellenas, media taza de culantro, una taza de semillas de pepitoria tostadas, pizca de sal y pimienta. Así que, manos a la hora con esta recetita. Voy por acá primero, subiéndole el fuego a mis dos sartencitas. Déjenme por aquí tengo un pequeño bol. Bueno, ¿qué hacemos primero? Este lindo pescadito. Lo voy a poner por acá y agrego salsa lisano para marinarla. Vamos a dejar este marinadito. Si usted puede, un día antes, ponga en una bolsita el pescado, métalo con bastante lisano, un poco de jugo de limón, cebolla, culantro, déjelo marinar ahí y al otro día... Lo voy a hacer con una buena loncha de robalazo, le queda espectacular, o también con un buen trozo de atún, también queda muy rico. Acá vamos a hacer cortes sesgaditos, tratando de que todos salgan del mismo grosor. ¿Dónde compras tú atún, Chef Mari? Mira, acá en algunos centros comerciales, en algunos, sí, centros comerciales lo han conseguido, atún fresco, se consigue. En la pescadería, en sí los mercados traen muy poco, ya que estos son considerados, se llaman pescados azules, de agua azul, porque suelen estar en profundidades bastante altas, igual que el atún, la sardina, son de profundidad alta. Entonces, el salmón, el salmón no, mira, el salmón sí es más fácil de conseguir. Ok, dejo esto por acá. Ahora, recomendación, cuando hagan esto de un lado, después rótenlo un poquito, para que quede con la línea de acá bastante lindo, sal y pimienta. Y una bonita forma de presentar un plato de siempre, con detalles que llamen la atención. Vamos ahora por acá también, voy costando unas rodajitas de chile. Muy bien. Tengo por acá el chilito, lo voy a dejar reservado por acá. Vamos con cebolla. Cebollita. Esto lo voy a hacer solo en cuatro. Aquí las quiero gruesas. Quiero que se haga notar la cebolla esta vez, que dé ese color también, que no sea solo para otorgar sabor. Quiero que se mire bien bonita la cebolla en esta preparación. Se ve bonita. Y a veces dejamos de fuera las verduras y le dan no solo sabor, nutrición, sino que se ven bonitas. Sí, por acá va en una camita de verduras espectacular. Vamos dándole vuelta a esto. Ya se marcaron las... Ya se marcaron de un lado. Las rayas del grill. A mí por eso me gusta usarla en la grill. Para que te salgan hay que tenerlo bien alto, ¿no? El fuego. Bien alto, el fuego bien alto. Aquí no va a problema que se va a quemar, ya que la grill pues le da cierta distancia entre el fondo. Ven para acá, no se quiere ir. Entre el fondo. Ah, ven, ven, ven. Ahora sí. Es que no quiere. Ahí está. Le dejamos ahí un ratito más. Y vamos ahora a empezar a saltear las verduras. Yo me quedo por acá derritiendo un poco de margarina mirasol en la otra sarténcita. Y volvemos. No se vayan, ¿eh? Mi esposa no acepta que cocino mejor que ella. La carne guisada le queda bien, pero yo la enseñé. Yo la enseñé. Es solo de poner naturas en todo y ya está. ¿Por qué naturas es tu preferida? Es mi preferida porque es muy rica. Tiene tomates, vegetales, hierbas. Y se ve que los ingredientes son naturales. Es mi preferida porque es como el puro tomate. Por eso queda bien espesita. Mamá nos enseñó que todo queda rico con naturas. Y a mi familia le encanta. Salsita. ¡Qué rico! Desde siempre, naturas. Hoy te voy a mostrar cuáles son los beneficios de freír una carne. Muy bien, estamos por acá, miren. Tengo margarina derritiendo. Agrego estas cebollitas. Aquí vamos a ir ganando todas las verduritas. El suquino lo dejamos ahí tranquilo. Muy bien. Vamos con esto. Vamos a ir bajando ahí. A ver, ¿qué me hace falta? Aceitunas se quedan por acá sueltitas. A ver, un poco más de chilito. Y voy a agregar por acá también de una vez unos tomatitos che, que vayan agarrando lindo color. Vamos a limpiar por acá esto. Mientras, para los que recién nos ven, Mario, el pescadito marinándose en la refrigeradora con lisano y juguito limón, ¿verdad? Ya está ahí guardadito agarrando ese rico sabor. Ahora sí, miren, voy poniendo esas cruzaditas. Aquí ya están cosillas. Solo esto es cuestión de... Con la manita. Solo es cuestión de detalles. Solo quiero que les quede marcar la grill bien. Ven para acá, ven para acá. Ahora sí. Muy bien. Quiero darle... Solo ese detallito. Hay gente que no lo mira, hay gente que se fija en esas cosas. Pero siempre uno sabe que las cosas van bien hechas. Muy bien. Voy a cambiar de acá, de sartén esto. Voy salteando esto por acá. De hornear, perdón. Ven para acá, para adentro. Vamos por acá esto. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Las aceitunas las agregamos de último. Agregamos también un poquito de perejil. Nada más un poquito. El resto va a ser para decoración. Con las verduras tratemos de dejarlas a buena cocción, que no se pase. Al dente, me gusta también. Para que esté... Para que esté... Sí, para que esté siempre el chile tenga ese rico sabor. La cebolla también tenga buena textura. Ven para acá. Que queden algo crocantitas, ¿no? Porque así apetece muy bien. Mira, ahí para mí ya tiene lindo color. Déjenme sacar un plato para ir apartando las cosas. Muy bien. Lindo, lindo color. Vamos a agregar esto por acá. Y ahora sí, en esta misma sartén, ahí están todos los sabores. Vamos a agregar este pescadito. Echemosle al lizanito que está aquí. Mira, con lizan y limón. Una forma de marinar fácil. Fácil, muy, muy rica. Pruébenla. Yo sé que les va a gustar. Este es sabocito. Vamos a darle vuelta a esto. Aquí sí fuego alto. De dos vueltas el pescado. No hay ningún problema. Arriba también apagamos. Aquí solo queda que vaya dando cocción. El pescado se cocina fácil, ¿no, Mario? Rapidito. El pescado depende del tipo de pescado. Acuérdense que es del tipo de cocción. Cuando suele ser pescados de agua dulce o cuando son pescados de profundidad no muy altas, suele ser una cocción rápida y listo. Pero así como el atún, como el salmón, hay que darle una cocción justa porque si no suele sobrecocinarse y no el sabor no a los minutos. Que no se pase. Algunos sí, otros no, pero la mayoría son de cocción rápida. Igual que calamar, la cocina de calamar es de tres minutos a fuego alto. El atún también. Y listo. Pero fíjate que hoy en la mañana que venimos aquí a los estudios de Canal 3 y entramos a nuestro set de cocina, una de las cosas que me llamó la atención de esta receta es el aroma de la pepitoria que estabas tostando. Sí, la pepitoria la va a dar, aparte de que la va a dar ese crocante en el plato, le da ese elemento sorpresa. Es pepita de calabaza, por cierto. Son pepitas de calabaza que han sido utilizadas en la antigüedad por muchas propiedades médicas como alimentarias. Se dice que las primeras calabazas fueron domesticadas por sus pepitas, pero realmente solo usaba la piel y las pepitas. Luego pues se fue mejorando la producción y ahora sí se utiliza mucho también su carne. Antes no se comía la carne, fíjate, la pulpa del... Antes no se comía. No, nosotros el ayote, ¿no? El ayote, la calabaza. Pero siguen siendo calabazas. Bien como esto, le falta que un poquito más. Aparte de que esta de acá, esta ya está lista. Este plato que preparaste hoy me parece un plato muy sano, de verdad. Para los que el doctor les dijo, bueno, tiene que comer sano. Mira que sano, es versátil y van a ver cuando lo montemos, van a decir una forma muy bonita, muy poco fuera de lo común de servir. Así que vayan probando esto, les va a gustar. Vamos a verlo repasando para que también venga la cocción. Y al último vamos a montar un plato bastante bonito. Vamos a ir repasando por ahí. Ponemos a marnir el pescado con un poco de limón y 4 cucharadas de salsa lisano. Reservamos en una refrigeradora de 15 a 20 minutos. En una grill colocamos el zucchini. Los dejamos asar de lado y lado. En una sartén derretimos margarina y combinamos la cebolla, el chile morrón, los tomates cherry, el resto de la salsa lisano. En una grill ponemos a dorar con un poco de embargaría el pescado, de lado y lado. Colocamos en un bol los tomates, el chile morrón. Me perdí. Ah, así. El chile morrón, las aceitunas, cebolla, semillas de pepitoria. Mezclamos todo. Salpimentamos. En un plato colocamos una cama de zucchinis, una capa de verduras. Por último el pescado. Seguimos con jugo de limón y rodajas de limón por encima. Eso es todo. Este pescadito ya está listo también. Lo vamos a sacar de aquí. De todo lo que le vas a poner. Vamos a una pausa y regresamos. Le pondría ensaladita también, ¿no? Queda muy rico. Bueno, pausa y regresamos. Continuamos. Ahora vamos con la segunda receta. Este es un pollo a la italiana. Aquí están los ingredientes. Bueno, y trabajaremos esta receta gracias a Sazonador de Pollo Completo Nor. Les invitamos a que lo prueben. Sazonador de Pollo Completo, gallina criolla, costilla de res criolla y también Sazonador Mi Arroz, que está ideal para preparar el arrocito. Nada más arroz, el Sazonador y el agua caliente y ya tienes el arrocito. Vámonos a ver los ingredientes ahora sí. Muy fácil la receta. Pollo de la italiana. Necesitamos un Sazonador de Pollo Completo Nor, una libra de filetes de pechuga de pollo adelgazados o pueden ser en cuadritos, partido en cuadritos, lo vamos a hacer nosotros. Una taza de vino blanco, una y media taza de champiñones limpios en rodajas. Utilizaremos además un Sazonador, bueno, es lo básico, el Sazonador de Pollo, no se les olvide. Una cebolla blanca picada mediano. Tres rodajas de tocino ahumado cortado en cuadros grandes. Solamente seis ingredientes, para que vean lo facilito. Bueno, vamos a colocar, primero tenemos el pollo, hemos elegido utilizar un pollo de filete de pechuga porque es bajito en grasa y lo hemos puesto en cubitos para que sea muy fácil su cocción. Vamos a agregar el Sazonador de Pollo Completo, ya saben que nuestra sugerencia es que lo utilicen para sazonar sus carnes, les da un sazón total, un sazón completo, así que no requieren utilizar de nada más, por eso se llama completo, porque si le pusiéramos más ya no sería completo. Bueno, y en esta oportunidad si se ven tampoco hemos puesto grasa adicional, nada más la que nos pueda dar pues otro animalito de la granja que es el cerdo. Vamos a poner tocino y platicarles un poquito del tocino, lo voy a poner, tratar de ponerlo extendido. ¿Por qué? Porque todas estas vetas rojas es el rico sabor y las vetas blancas pues es un poco de la grasa. Entonces mientras esto se va dorando un poquito, platicarles un poco que se cree que tocino, está el tocino y la tocineta, cuando hablamos de tocino estamos hablando cuando es graso y si decimos tocineta es cuando es magro. Cuando se trata de un tocino adobado se sumergen las piezas de tocino en el adobo que puede ser agua, sal, pimentón, orégano, ya saben, algunas otras especias. Cuando hacemos o compramos un tocino ahumado, se puede hacer en casa pero también lo pueden comprar, el proceso es realizado con el humo y además nos sirve también para la conservación. Como Chef Mario, tú nos habías platicado hace unos días de la carne ahumada, pues el tocino ahumado también lleva un proceso de conservación gracias al ahumado. Por lo general en el caso de la panceta no suele emplear ningún tipo de lípidos como lo que vamos a hacer acá, no se suele agregar más porque se suele freír en su propia grasa. Es lo que les decía, no vamos a agregar más, incluso no vamos a agregar, vamos a quitar porque la tendencia ahora de la comida es comer con poca grasa. Así que lo que yo voy a hacer es dejar que suelte un poco de grasa y se la quito. Por ejemplo, todas estas vetitas blancas se las pueden quitar facilito porque esto es pura, pura grasa. Ya con esto que le quité van a ver que le baja un poco la grasa. De todas formas, la grasa también da sabor, así que sobre todo a los pequeños, no hay que eliminárselas por completo a no ser que el médico les haya dicho que hay un caso de sobrepeso, ahí sí. Voy a ir quitándole estas que están completamente blancas y así puedo ir incorporando también la cebolla. No voy a agregar más grasa, ya lo comentamos. Tampoco voy a agregar más grasa ahora que deje caer el pollo. El pollo sazonado, muy bien, gracias a nuestros sazonadores de pollo completo honor. Vamos a dejar que se vaya dorando. El mismo tocinito va a ir soltando un poco más de grasa para que se hidrate. Voy a agregarle este por aquí para que no se me vaya a pegar tampoco. Ahí está. Eso también, esa grasita, pues también la podemos aprovechar. ¿Qué nos faltan? Los elementos que nos faltan de incorporar son los champiñones, que lo vamos a dejar al momento. ¿Por qué? Porque los champiñones se cocinan muy, muy rápido. Y por último, ya recuerden que en una técnica de cocción también requerimos un poco de líquido. Así que el líquido que vamos a utilizar es el vino blanco. Ustedes pueden utilizar un caldo, pueden agregar nada más agua porque tenemos ya nuestro sazonador de pollo completo y les va a caer muy bien. Ahora que dore muy bien, a ver, vamos dando la vuelta. El pollo rosado va cambiando de color, blanco. Va a tener todo el sabor del tocino, también todo el sabor de la cebollita y de nuestro sazonador. Luego le voy a ir poniendo los champiñones, pero no todavía, sino que dejemos que esto se vaya cocinando muy bien. Y por último, ya para que tengamos algo líquido y se pueda cocinar por dentro también, Mario, pues ya le agregamos el vinito blanco. Vamos a dejarlo un momento por ahí, vamos a la pausa y regresamos. Vamos a ver cómo sigue el pollo, Amaya, que está casi listo. Está muy bien y va muy rico. Miren, ahí es como nos damos cuenta que realmente cuando uno se acostumbra a cocinar sin grasa, se puede realmente ir eliminando o bajando la grasa a nuestros platos. A veces, como dice por ahí el refrán, el hombre es un animal de costumbres. Cada costumbre que tenemos nos va haciendo lo que somos. Así que también acostumbrarse a cocinar bajo en grasa, que creo que vale la pena por nuestra salud. Voy a agregar un poquito de vino blanco, que es lo que comentábamos, para que se termine cocinar. Y de nuevo, la recomendación que siempre dábamos con Chef Mario, no vayan a dejar el pollito muy cocido porque entonces se pone ya duro, ¿no, Mario? Y eso y eso ya no queda. Sí, se reseca y eso ya no es pollo, eso es bagazo de pollo. Sí, ya no, no conviene. Así que la cocción justa. Vamos a agregarle un poquito de perejil, eso lo puse yo adicional y nos vamos a ver el repasando. Una receta fácil y para que vean que realmente podemos cocinar sin grasa también o con poquita grasa. Para pollo a la italiana colocamos en un plato los filetes de pechuga de pollo y condimentamos con el sazonador de pollo completo honor. Lo mezclamos todo muy bien. Colocamos en un sartén el tocino y cuando suelte un poco de la grasa incorporamos la cebolla y los filetes de pollo. Vamos a dejar cocinar a fuego medio durante unos tres minutos, vamos dando la vuelta. Incorporamos el vino blanco y cocinamos por dos minutos más. Agregamos los hongos, cocinamos un minuto, tapamos y quitamos del fuego. Lo pueden tapar. Al tapar recuerden que el vapor queda dentro de la sartén, ya con esto servimos y disfrutamos. Queda dentro de la sartén. También pueden dorar más el tocino. A mí tal vez quizá dependiendo del gusto me faltó un poquito. Miren, este tocino está algo rojo. Pueden ustedes ponerlo más dorado como les guste. También el tocino rosado pues se suele comer y es muy rico. Bueno, yo voy a ir sirviendo una movidita más. Precisamente un arrocito es lo que les voy a sugerir. Yo tengo una cama de arroz ya en un plato y vamos a colocar entonces el pollito. También vegetales, muchos vegetales. Cinco porciones al día, lo que siempre les decimos. Vamos contigo Mario para ver tu hermosa presentación. Que esto ya lo estoy sirviendo. Esto va a ir muy bonito. Aquí sí pongámosle ambos. Pongámosle un poco de imaginación. Yo se ve cuando pienso en una receta, piénsame cómo se va a ver y luego voy para atrás cómo lo voy haciendo. Entonces miren, cómo va a ir esto. El pollo, el pescado, lo voy a presentar viendo para allá. Lo voy poniendo por acá, miren. Poniendo acá, bonito. Tres. Vamos a ir para abajo. Ok. Otra más. Y para acá. Están cabalitas. Perfecto. Ok. Estamos listos con esto. Vamos a ir haciendo ahora la camita de verduras. Un poco de todo por acá. Que tenga cebolla. Que tenga los chilitos dulces. La cama cebolla por aquí. Ok. Ahora sí voy poniendo mi pescado. Hice dos camitas de pescado por acá, bien bonitas. Listo. Bien, quiero que se miren bien todos los ingredientes de abajo también. Ok. Pongo por acá elementos de los cherry. Por acá bonitos. Muy bien. Pongamos la capitoria por encima. Para que le dé este ergo crocante. Y también por acá unas aceitunas. Esta la voy a picar un poquito. Mario, les recordamos como siempre nuestro número de teléfono y nuestro mail para que se comuniquen con nosotros. Nos pueden marcar al 1-800-1-135-3837 o escribirnos. Nos pueden escribir a consumidor arroba sac johnunilever.com. Los limones los voy doblando por acá. Un corte pequeño. Eso se ve muy bonito. Aquí va a ser un estilo espiral y lo voy a colocar por acá. Muy bien. Qué vistoso el plato, ¿no? Me leo a la mesa. Ay, qué bien ser eso. Tiene por ahí un pescadito rico. Cállate la pepitoria, las pepitas. Bueno, amigos, para mañana buenas recetas también como siempre, pero incluyéndoles postrecito para los que estaban esperando el postre de la semana. Veamos nuestro próximo menú. Entonces, así para mañana tenemos camarones en piña, un hueco muy tropical y flan de vainilla y coco. Delicioso. Así que mañana les esperamos con esas dos nuevas recetas. Ojalá que les hayan gustado las que preparamos hoy. Y bueno, nos vemos mañana. Que estén muy bien. Bendiciones. Adiós. Provecho. Provecho. No hay que llorar. No hay que llorar. No hay que llorar. Y las penas se van cantando. Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así. Y que tan solo hay que llorar.